Música 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 La, 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 la Esta vida fue ya para vivirla así la la la, gritanos Desde que nos guardamos, la voz sube, sube y comienza a gritar Esta vida fue ya para vivirla así la la la, gritanos La la la, la la la, la la la, mi calor La la la, la la la, la la la, mi calor Un aplauso fuerte por favor para Gracias